Hola chicas, ¿cómo andan? Estamos acá con Belio, en el local de Palermo. Vamos a hacer tres looks para los casamientos de día. Es algo que preguntan un montón. Este vestido me encanta y está bueno porque es típico que el casamiento es en un lugar que está lleno de mosquitos en un campo. Y vestido largo es ideal. Viene en amarillo y en este coral. El coral es uno de los colores pantone del año, dicen. Me encanta, la tela es súper suave. Súper briliana y fresca también para esta temporada. ¿Con qué choffis lo combinaste? Estamos acá con laza negra, en este caso blanco, que viene también en amarillo, negro, celeste. En este caso elegirás blancas que es como un color bien neutro para este vestido. Me encanta. Tiene una espalda baja, así en B, me gusta. Y lo cómodo es que no se te cae el bretel. Porque muchas veces que las espaldas son bajas, se caen los breteles y es súper incómodo. Ahí veo que tenés un tatuaje. Sí. Soltar, me encanta. Soltar. ¿Cuántos tatuajes tenés? Por ahora tengo tres. Tengo tres tatuajes. Este, Soltar. Este que significa hermanas en indonés. Y tengo uno por acá abajo, que después los muestro. Pero son todos tatuajes que me identifican. O sea, cada uno tiene un significado. Me gusta el de hermanas en indonés. Sí. ¿Te lo hiciste con tu hermano? Fue el primero. Fue el primero. Lo compartimos las dos juntas, antes que ella se hacía de intercambio a Estados Unidos. Y bueno, nada. Como para estar más unidas, hicimos este tatuaje. De abrigo elegimos esta camperita de cocuero blanca. Con flecos. Con flecos. Divina. Me encanta. Es una bomba. Bien folk. Ese estilo que me encanta. Es un look y tenemos este vestido de crepe divino. Contanos un poquito del vestido, Taty. Bueno, este vestido también viene en color negro. Viene con todos estos voladitos bien sueltitos. Tiene la espalda descubierta. También es una tela bien liviana y bien súper fresquita para, en el caso que estamos mostrando ahora, de luz para un casamiento de día. Me gusta mucho. Es un amarillo medio mostaza. Sí, es mostaza. No es el amarillo patito, pero... Es un mostaza clarito. Me gusta. Es un mostaza muy clarito. Alegre. Alegre. Sí, como acá tenemos que viene en esta versión también. Es el mismo, nada más largo, también con la espalda descubierta, que también viene en negro y en bordeaux. Perfecto. Y lo combinamos con las señoritas, iba a decir Yusha, no son las Yusha. Para Jimmy, que también vienen en nioh. Son de gamusa. Están buenas porque al ser suequitos, es muy fácil de calzar, es súper cómodo. Sí, son súper cómodas y también livianas. Bueno, y último look. Me encanta este vestido capa. Súper. Súper lindo. Viene también en negro. En negro. Súper cómodo, me encanta. Las tengo que dejar de decir, me encanta. Más naranja. Me gusta. Es un tono más coral, ¿no? Y el otro es más rojo. Sí, rojo. Sí, es un rojo intenso. Y lo combinamos con las señoritas Lulu High. Súper High. Que vienen también en rojo y en muro.